El Chama Prohibido La canción que escribí en enero de 1994 Dedicada a todos los zapatistas de todo el mundo Aquí estoy detrás de mi nariz Bohemio renegado Sin destino Disidente como un equivoco, un error Un loco, un transgresor, un malparido Con los puños apretados Con la cara endurecida Y este amargo en la saliva Aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor maligno en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos los prostitos Los bastardos, los malditos Estoy aquí Oculto en el rincón de lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto, perseguido Perseguido, ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Para ti Y qué esperas de mí Si ya no más me queda En este camino Siempre huyendo en el silencio Con esta soledad Y mis canciones De este mundo Pies de plomo Aburrido y fanfarrón Perfumado y socarrón Y estoy aquí Oculto en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto, perseguido Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Y que vivan los zapatistas Tantan Tantan Tantan